Las personas que consulto me han dicho, oye, ¿a dónde la llevo? La voy a llevar a un buen restaurante o la voy a llevar a una buena cita o algo para impresionarla o algo que es carísimo, cuando en realidad eso está jugando en tu contra. Porque está diciendo que tú eres alguien que tiene que compensar. ¿Qué hay de raro en alguien que tiene que invertir tanto en alguien que no conoce? Y aunque ella lo puede apreciar, por supuesto que lo va a apreciar, inconscientemente manda un mensaje de que no eres suficiente o que tú, mejor dicho, no te ves como alguien. Entonces tienes que, y me refiero, no eres suficiente para ella. Entonces está esta creencia de que tienes que compensarlo de alguna manera. Y esto es, ya te imaginarás, lo devastador que es para la atracción y la seducción. Ahora, esto no es culpa de nadie más que de nosotros mismos, porque al no entender el lenguaje de la seducción, el libro que ves ahí atrás, creemos que es una cosa racional. Y como ya te lo he dicho antes, y como lo digo en el libro, la atracción no es algo racional. No es algo que puedas tú conciliar, no es algo que puedas negociar.